Hola mis primores, pues como os dije hoy vamos a hacer la resolución del sorteo Esta es mi página de Youtube Pongo el vídeo, este de aquí Perdonad que va un poco lentito Vale, voy a copiar el enlace Copiamos Venimos a esta página que es la de hacer los sortes en Youtube Es la que he encontrado así más fácil Soy un poco novata en esto Pegamos Subimos los comentarios Tenemos 75 comentarios Y nada, suerte al ganador o a la ganadora Vamos allá Y la ganadora ha sido Claudia M. Simal Además la conozco por Youtube Ella también tiene un canal Y estoy muy contenta que le haya tocado Enseguida me pongo en contacto con ella Y le digo que eso, que ha sido la ganadora del sorteo Pues nada chicas Y chicos, un besito Y nos vemos el miércoles ¡Chao! 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 ¡Chao!